Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Estamos aquí en una partidita de Diablo Estoy, sigo en Inferno, vale Voy a vender Estoy con un grupito Y estamos yendo hacia Hacia Zmodan Ni hablar Coño Estamos yendo hacia Zmodan Espero que hayáis visto que van a sacar la expansión Ya lo han anunciado de Diablo Diablo 3 La expansión Reaper of Souls O algo así se llama Que arma es mala Reaper of Souls, vale Bien, contento porque va a salir para Para consolas ahora Y ahora encima sale Sale la expansión Y bueno, estoy aquí con un grupo como digo En Inferno, ahí lo veis como siempre En el mapa arriba, vale Un grupito guapete, además niveles 60 Como podéis ver ya y todo Este 2 es la experiencia adicional esa Y aquí andamos Voy a subir a 60 Muy pronto, vale Voy a subir a 60 pronto Voy a matar a Zmodan Y luego ya nos iremos al acto Al acto 4 He mejorado bastante el personaje Ya tengo los murciélagos de fuego Estos, no sé si os lo he enseñado En otro gameplay Pero son la polla Son muy buenos Lo que pasa que como podéis ver Pues es un Tengo que estar a melee, ¿no? Es un remolino muy cortito Pero sí que es cierto Que hacen mucho, mucho daño Es la habilidad que más daño hace De todas las que tengo Pero, mirad Destrozo Destrozo Tengo que estar a melee Como digo Es agresiva Es difícil Es muy Muy agresiva Y muy Muy peligrosa Porque claro Me pueden pegar unas buenas hostias Pero lo bueno es que llevo los pets todavía Llevo casi todos mis pets Y todos ellos tanquean Primero llegan Y se ponen a tanquear Y yo puedo tirar mis murciélaguitos Sin problema ¿Por qué hago tanto daño ahora? Bueno, pues me he pillado un arma Ahora les lo enseño Bastante barata En el H Porque es que me estaba dando ya vergüenza El daño que hacía Mirad 656 de DPS Que es lo que importa Aquí lo que importa es el DPS ¿Vale? Porque todos tus hechizos Son de daño de arma Un porcentaje Entonces cuanto más daño tenga el arma Más daño haces tú Y la verdad es que estoy muy contento con el arma Porque hago un daño Muy bestia Como podéis ver Mirad hostias De 14.000 15.000 Alguna he metido ya de 20k De 20.000 O sea que de momento contento Con el arma Con el personaje en general Estoy llegando a nivel 60 No pensaba que fuese a llegar a nivel 60 Sinceramente No tenía ni idea Que fuese a llegar a nivel 60 Ha sido Ha sido todo Bastante complicado ¿No? De pasarme el juego Y demás Y tantas veces Porque recordad Que nos lo hemos pasado en normal Nos lo hemos pasado en pesadilla Y ahora ya estamos a punto De pasárnoslo en inferno Y luego ya A vernos ¿No? Y a vernos es donde viene ya Lo complicado Pero aún así Como digo Tenéis en cuenta Que es hardcore El juego Y aún así Aquí estamos No pensaba que fuese a llegar Yo digo Me quedaré sobre el 40 45 50 Pensaba que iba a morir A finales de pesadilla O en inferno Teniendo en cuenta Que este personaje es Es muy débil Porque lo es Te meten dos hostias Y te mandan a cuenca Pero bueno Jugando bien Está jugando bien Defensivo Tranquilo También mucho multijugador La mayor parte del juego Lo he hecho multijugador Con lo cual se hace más Más fácil Y más difícil a la vez Me explico Más fácil Porque yo no necesito Entrar en combate Casi siempre hay un bárbaro O un monje Que entra por mí Y yo me quedo atrás Tirando cosas Con mis pets y demás Y más difícil Porque cuanta más gente Juega en multiplayer Más pegan los monstruos Mira, mira, mira Los murciélagos Más pegan los monstruos Pero sí es cierto Que Si me cogen Me pueden hacer polvo De hecho He estado a punto de morir Habré Podido morir Unas Tres veces en el juego A punto a punto De prácticamente De que Vamos, que la vida A uno Literal Lo que pasa Que tengo esto Medium Que hace que si muero Una vez Me salvan el culo ¿Vale? Lo puedo usar Cada 90 minutos 90 segundos Perdón Entonces digamos Que por ahí Por ahí me salvé Pero sí que es cierto Que he podido morir Perfectamente Si no yo iba a tener Esa habilidad Si no la iba a tener Puesta Pues hubiese muerto Pero creo que esa habilidad Es súper Súper necesaria Tenerla puesta En hardcore En hardcore Es Obligatoria Tengo puesto Las ranas Estas Que tiro ranas Venenosas En el cielo Y la verdad Es que pegan Bastante Gasta un poco Maná Y bueno Hemos llegado Ya aquí Prácticamente a 60 Ha costado Ha costado Ya os digo yo Perdonadme Que es que hoy estoy Un poquito De la garganta Jodido El tabaco Tío Me está matando No fumo Pero bueno Es De algo me tengo que quejar Así que el tabaco El tabaco Si hay que toser El tabaco Pero yo no fumo Digo que Estamos a punto De subir los 60 Y aun así Ya os digo Que he visto Mucha gente morir Pero mucha gente morir Según iba yo avanzando Habré visto morir A unos 15 14 tíos Más o menos Niveles 50 45 30 Niveles bajos De todo Incluso un amigo mío Que estaba jugando conmigo Y era nivel 44 Murió Y estaba jugando conmigo En ese momento Y de repente Le explotaron unas bombas Que no se un poco El hombre ni donde vino Y murió Estaba subiendo un personaje Para jugar conmigo Y tal Y él era 40 y pico Yo estaba jugando con él Era yo 50 y tantos Y de repente Le cayeron unas bombas De unos enemigos Que mueren Y explotan y demás Y murió de un golpe De un golpe Con un bárbaro Que se había hecho Cuando no había tenido Ningún problema Ningún problema En todo el juego Ninguno Entonces claro He visto morir a mucha gente Y a uno le alegra Poder haber llegado aquí Sin morir Cuando mueres Acabó No hay nada O sea Hay eliminar a tu personaje Borrarlo Y tomar por culo O sea No vale para nada Lo que sí se te queda Es las cosas que tenías En el baúl Por si te haces Otro personaje hardcore Eso sí que se te queda Me despido de un amigo Pero mis enemigos Pierden fuerza Venga ¿Dónde está el...? Va, pensé para este Bueno Se han ido dos Pero vamos No me importa Y voy a seguir Hasta que mate a Jona Como veis El murciélago de fuego Es Es impresionante Lo que pega Mirad Hala Todo el mundo Tomar por culo El goblin El goblin Pero bárbaro Besa por él Ahí Ya le tengo Ya le tengo Murió Dios Dios Que hostia Le habrá metido El bárbaro Que le ha matado Un golpe Prácticamente Que hostia Le habrá metido El puto bárbaro Chaval Y la nube de ácido Esta pega un huevo También ¿Eh? Uff, cuidado Estoy yo solo, eh Luchando contra tíos de estos Estos son peligrosos Me voy a quedar aquí, más o menos a distancia ¿Habéis visto la hostia que me dio 22.000? Ha salido ahí en amarillo Pero si eres a por el gordo, cabrones A por los gordos estos A ver No se para, ¿no? A ver, me voy con mi compañero Que está aquí solo Cuidado con el L Va, me manjalo Muere Dios, como se nota cuando uso los murciélagos, tío Es la masacre, eh Pasa que tiene un rango muy, muy, muy corto Demasiado corto y claro Pasa que tiene un rango muy corto y claro No me voy 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 Uy, cuidado Este pega un huevo El gordo ese mete que no veas Dios Que leche De 33.000 Que viaje Que pequeña pero gran hostia Como pega esto ya Pues ya debemos estar cerca Claro que si, hombre Hombre, en realidad no, nunca he muerto No tengo suficiente manera Este escudo amarillo que le echan Le hace poquísimo daño, tío Cuando se lo echan Apenas recibe daño el enemigo Venid, venid Acercaros, si señor Aquí a lo calentito Bueno, todos los malditos Yo creo que ya vamos a por La araña esa asquerosa Y luego ya Cidaea O como se llame Y luego ya pues Azbobac A ver estos ¿Qué tienen? Teletransporte, prisión Tomad, tomad, tomad Ahí Murcielaguitos Que viajes Que viajes Por Dios No, y el El bárbaro este Que va conmigo, tío Mete unas leches No tengo suficiente manera Venga, que subo Todo el mundo muerto Aquí Coño Dios Lo parto, tío Con los murciélagos Cuidado Me han metido un par de leches Ahí que He visto la vida bajar Estamos yendo bien Creo que sí, ¿no? Sí Es por aquí No, por aquí no es Por lo menos Tengo que vender 60 Venga, logros ahí A casco porro A ver Guerra de clases Alcanza el nivel 60 Con dos clases distintas El monje que tengo Y este Eh, 60 incondicional De puta madre Y entonces quedan Quedan dos Quedaron dos Alcanza el nivel Con dos personajes Vale, nada Tonterías de estas Pero vamos Lo importante es Nivel 60 incondicional Y ahora como podéis ver Empiezan 100 niveles De Adicionales De subida de nivel Adicional, ¿vale? Goblin, goblin ¿Dónde? Aquí Si lo mata este solo, chaval Lo revienta A martillazos Sobrecargado Voy a vender A ver Esto que no vale para nada Esto Bueno, está bastante bien Este escudo Nah 6% de vida A ver No No da más vida Que el mío Vale Pues esto ya Voy a venderlo todo Bueno, pues ya somos 60 Y ahora como digo Vamos a empezar a hacer Unos niveles adicionales Coño, he vendido Unas gemas Si no me cuenta Hostia Y ahora le vendo el libro Yo también Ahora os enseño El tema este De los adicionales Este palo No está mal, ¿eh? Me lo voy a quedar Lo puedo vender En la Subasta Vale Bueno A ver Como digo Ahora tenemos estos niveles Como podéis ver Nivel de experiencia 60 Hallazgo mágico de leyenda Y hallazgo de oro De leyenda Según vayamos subiendo Estos niveles adicionales Nos van a ir dando Hallazgo mágico Y Y más oro ¿Vale? Pero son 60 niveles No te creas tú Que es tontería Son 60 Digo Son 100 niveles Empieza desde nivel 1 Hostia, tío Me ha explodado esto en la cara No te creas tú Que es tontería Como digo Pero bueno Vamos a intentar llegar Al nivel que podamos ¿Vale? Lo más importante Es ahora acabar el acto Y luego ir a ver Cuidado 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 Me han metido 3 o 4 leches Me han dejado jodido Menos mal que tengo el fantasma Este El viejo astral Este Es la polla Así me puedo acercar Con cuidado Aquí a este Ahora Ahora Fuera Venga Vamos a seguir Ahí vienen más Dios Que me revientan Cuidado Cuidado Que me comen A coger potis 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 Como veis En cuanto a mi me pegan Y no pegan a otro Que no sea el bárbaro Pues me destrozan Pero tengo que ir Con mucho Cuidado ¿Dónde está mi gigante? Mis carros Es que han muerto Por eso me están pegando a mi Todo el rato Me cago en la puta Toma Cabrones Dios Los reviento Con murciélago Es que los hago Los hago Volvete Bueno pues Jefa La doncella De la lujuria Va esta Y luego va Vázmoda ¿Vale? Valor nefalen Esto es nuevo Ahora veo Al ser 60 Me dan eso Dios La que le está metiendo El bárbaro Y yo también Que paliza Que paliza La ha caído A ver Valor nefalen Derrotar a un grupo Élite Contempla Ah vale Ya me acuerdo Lo que era esto Cuando vas derrotando Grupos élites Te van dando esto Que se va acumulando Se va acumulando Y al final Vas pillando más Hallazgo mágico todavía ¿Vale? Entonces eso mola Porque en multijugador Pillas el hallazgo mágico Es el Del 10% Por cada Por cada amigo Que haya Un 30 Cuando vais 4 ¿Vale? Vas luego esto Que veis Este grupo es épico Es el líder Coño Que le he hecho mandado ¿No? Este es el líder Cuando lo derrotemos Veréis un 4 Ahí Cuidado que explota ¿Veis? 4 Y cada 30 minutos Dura 30 minutos Pero si lo derrotas Al 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 grupo élite ese Se te pone encima Otros 30 minutos Y así Así va subiendo ¿Sabes? Está muy bien Está de puta madre Porque yo pensaba Que eso solo eran A ver No No me acordaba Que era también Un pesadillo El otro grupo de líderes Me voy a acercar Me voy a acercar ¡Dios! Cuidado hielo ¡Woohoo! Como mola esto Esta habilidad Yo creo que es la mejor Del médico brujo Lo de poder convertirme En una sombra De esta En un espíritu Como veis Pego un millón Ahora Gracias al arma Esta Que me he comprado Pero es que Pego una barbaridad Tío Es que llevo 6400 de DPS O sea Que es que A lo mejor es poco ¿No? Y dices Ah Eso es poco Pero Para lo que veis Por ahí Pero es que Tened en cuenta Que yo llevaba Antes 1200 ¿O por ahí? Llevaba un arma De 100 DPS Por ahí Tío Era una mierda La arma que llevaba No me salía Ninguna buena Al final He tenido que ir Y comprarme una Os atravieso El corazón Bueno Ya estamos llegando Ya estamos aquí Ya estamos aquí A fumadón Seno del pecado Voy a vender Antes de Enfrontarme A ver Que nos han dado 180 Ustia Pasó pantalones ¿No? Están muy bien Joder Que da armadura Estos pantalones Son muy buenos Ahora le meteré Unas gemas Y ya está Y este escudo Es la polla Hostia Pedazo de escudo Me ha salido Chaval Increíble Y este 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 también Es muy bueno Pero solo Para cazador De demonios Que dos escudazos Me han salido Tío Guapísimo Cinturón raro Para bárbaro También bastante bueno Mucha fuerza Lo guardaré Por si acaso Cojonudo Voy a ver Cuanto valía Voy a quitar Gemas Tengo aquí Las gemas ¿No? Vale Se las pongo Ahora aquí Y me quedan Unos pantalones De cojones Me quedan Unos pantalones De cojones Tío Muy bien Y ahora El escudo También le puedo Meter Una gema Voy a meterle Una de estas Tocha ¿Cómo me ha quedado? 34 vitalidad Aún así Tengo menos vitalidad Que antes ¿No? Pues eso me parece Tenía 38 Ah vale No, no, no No tengo menos Que antes Es que me quité El arma Sante Cojonudo Bueno Pues haz modan En inferno Chicos Ahora me aquí detrás De ahí ¡Toma de durcillo La base ahí! Eso hay que cerrar Ya está Vale Mucho cuidado Ahora La bola de fuego Todas las cositas Estas Que está tirando Bien Fácil Este bárbaro Que llevamos Pega muchísimo Pega un millón Tío Ese tío Pega Lo que no está escrito Pega muchísimo Se nota Se nota Que pega Un millón Es nivel 60 El tío Ya con dos niveles De 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 Niveles De estos Adicionales O sea que Tiene que pegar Si o si ¿Me entendéis? Bueno pues Nos ha dado esto Nos ha dado esto Son las dos Bastante malas Y nada Chavales Lo que vamos a hacer En el siguiente gameplay Va a ser Ir a por diablo ¿Vale? Que es el último Ya No son muy buenos Voy a vender Bueno chicos Pues como digo Yo lo voy a ir dejando Ya ¿Vale? Ya hemos Matado a Al señor de la mentira No más El señor de la mentira De la habilidad El del pecado Como se llame este Y Qué amable El bárbaro este Me despido de un amigo Y como digo Lo voy a ir dejando aquí ¿De acuerdo chavales? Estamos en acto 4 ya Vamos a ir para allá A ver Para que lo veáis Y nada Vamos a seguir subiendo La experiencia Esta parte mola No sé si la habéis visto ya Pero os la enseño ¿Cuándo decidiste traicionarlos? Hace 20 años Un poder enorme y terrible Me condujo hasta Tristan Pero hay El hijo mayor de Leoric Derrotó ese poder Y trató de contenerlo En sus propias carnes El vagabundo oscuro Vi a Diablo en su interior Y me entregué A su servicio Ahora Ahora Por fin Su gran plan Ha dado su fruto Mi querida Lía Decker siempre lo sospechó Decker siempre lo sospechó Tu verdadero padre Fue el mismo Diablo Y ahora Hija mía Tu servirás Como su recepta Vivo Soy más de lo que era antes Los siete ahora son uno en mi interior Soy El demonio mayor Buen trabajo mi fiel Adria Ahora vete Hasta que te vuelva a necesitar Por fin Mi auténtico objetivo Mi meta más esquiva La destrucción total De los altos cielos Bueno pues ahí tenéis La que se ha liado Vamos al cielo Y vamos al acto siguiente Esta devastación No tiene límites Imperius No puedes enfrentarte A Diablo de nuevo Tus heridas Apenas se han curado El cielo se consume Por tu culpa Tirael Y tú Nefarén Contempla Los estratos Que has causado Pues ya está Nos quedamos aquí De acuerdo Con Tirael Y en el siguiente gameplay Chicos Pues vamos a matar a Diablo En Inferno Si lo matamos Si lo conseguimos Pues me voy ya a Averno Que ya es la última dificultad Y nada más Me despido Aquí tenéis el personaje Para que le veáis Ya a nivel 60 Tengo aquí cosas nuevas Las iré viendo un poco por encima A ver que es lo que me han dado Y lo dicho Objetivo por lo menos El que yo no pensaba que iba a conseguir Lo hemos cumplido Pero vamos a seguir jugando A ver si podemos llegar a Averno Y pasarnos también a Averno Porque eso es algo que yo nunca he hecho Matar a todos en Averno A todos los bosses No los he matado Solo he matado al primero y al segundo ¿Vale? Y después de eso Pues nada Farmear hasta sacar buen equipo Tened en cuenta que ya El personaje Si consigo que Matarlos en Averno A todos Y queda vivo Pues A ver si se calla este Digo que Que nunca los he matado En Averno A todos los bosses Espero matarlos Y una vez los matemos Pues Guardaré el personaje Hasta que salga la expansión Porque ya sabéis Que la expansión Reaper of Souls Ha sido anunciada Y además Van a subir el cap De los niveles O sea Te van a dar más niveles Para poder avanzar Y eso Subir más de nivel 60 No sé si hasta 70 80 No lo sé Lo que me ha parecido mal Es que solo hayan puesto Una clase adicional nueva Yo esperaba dos Como en la otra expansión Que sacaron el druida Y el asesina En este caso Solo han puesto una Que se llama El cruzado ¿Vale? Será un templario Algo así No sé Me parece muy soso Teniendo un bárbaro Y demás Creo que debería haber metido Otra clase Otro tipo No sé Otra cosa Un mago no Ni un necro tampoco Pues ya tenemos el este Pero es que el cruzado este Suena mucho a paladín Y el monje es muy paladín Y el monje es muy paladín También Por decirlo de alguna manera Es una mezcla entre monje Y bárbaro No sé Yo hubiese hecho otra clase Tío Hubiese incluso repetido el druida Un cambiaformas O algo así Que no hay Pero bueno En fin La expansión está anunciada Si lo queréis ver el tráiler Buscar Diablo 3 Reaper of Souls ¿Vale? Y ahí te viene El tráiler cinematográfico Que está bastante bien Sale Tirael también Y la nueva clase El cruzado Tenéis que buscar Reaper of Souls Gameplay O algo así Y nada chicos Un saludete a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Diablo 3 Espero que os haya gustado Ya por fin Nivel 60 Chao Adiós